Desde el primer minuto del pasado jueves 6 de julio, entró en vigor el incremento a las tarifas de la red carretera de la República, anunciada por la dependencia federal Caminos y Puentes Federales. Con esto, las tarifas incrementarían en un 3.9% promedio, lo que significa un aumento entre 1 a 5 pesos dependiendo el tramo carretero. Ante esta situación, la ciudadanía oaxaqueña expresó su rechazo a dicha alza. Manifestaron que con el salario mínimo y los sueldos que prevalecen en el país, estas cifras terminan por lastimar la economía de las familias, ya que muchas personas salen de sus estados constantemente por cuestiones de trabajo. Pienso que es un aumento injustificado por la situación económica tan agravante que se vive en el país. ¿Considera que sí nos afecta severamente a nuestros bolsillos también porque es una solvencia que muchas veces nos cuesta tener? Obviamente que sí, porque los sueldos no han aumentado y entonces sí va a afectar a la economía familiar. Que las autoridades hagan una limpia en sus gobiernos tan corruptos, porque tanto lo mismo es el PRI como el PAN, todos entran a robar. Necesitan cambiar. Cabe señalar que este es el segundo aumento generado por la Capufe en tan solo ocho meses, lo anterior tras casi cinco años de haber permanecido los precios sin cambios. Lo preocupante de esta situación es que dicho informe se dio a conocer tan solo una hora antes de que entrara en vigor el aumento, lo que desató el enojo y el descontento de la ciudadanía. Por otra parte, la caseta de Huitzo, de la carretera Oaxaca-Cuagnopala, donde la tarifa era de 74 pesos, ahora se cobran 87 pesos por el paso de vehículos pequeños. Para MVM Televisión, Rafael Ventura.